Hola, hola gente linda, bienvenidos a Por Amor al Horno, muchísimas gracias por estar allí. Yo soy Rebeca y hoy con nueva imagen quiero presentarles la receta del panettone con chispas de chocolate. Una delicia de pan navideño que cuando se hace con cuidado y paso a paso se logra una textura espectacular. Es un proceso de tres días más uno de reposo pero vale la pena esperar, se los prometo. El primer día nos vamos a ocupar de hacer la viga, para ello vamos a colocar en un recipiente 30 gramos de agua a temperatura ambiente junto con 0.2 gramos de levadura seca de panadería. Si usan levadura fresca serían 0.6 gramos. Disolvemos la levadura en el agua y le vamos a agregar 50 gramos de harina de trigo de gran fuerza. Yo sé que no en todos los países es posible encontrarla con este nombre pero es muy importante que busquen una harina que sea especial para hacer panettone o que al menos tenga un alto contenido de proteínas. La que yo estoy utilizando tiene 13% de proteínas y es especial para hacer panettones y masas enriquecidas. Vamos a mezclar estos ingredientes y vamos a amasar solo un ratito hasta obtener una bolita de masa que vamos a colocar de nuevo en el recipiente un poco aceitado. Cubrimos con papel de plástico alimentario y vamos a dejar reposar de 4 a 5 horas en un lugar cálido hasta que doble su volumen. Esto tardará unas 4 o 5 horas y después de eso lo vamos a llevar a refrigerar mínimo 12 horas, máximo 72. Yo continué el proceso al día siguiente pero ya les digo que pueden esperarse hasta 72 horas para continuar para que los sabores maduren todavía más. Pero en todo caso cuando sea el día 2 de la preparación vamos a hacer la esponja que es la primera parte de este día. Sacamos nuestra viga del refrigerador y la vamos a ir cortando en trocitos sobre 125 gramos de leche entera a temperatura ambiente. Y esto lo vamos a hacer en el bol de la batidora donde lo vayamos a batir. Bien sea la batidora de pie como la mía o una batidora de varillas eléctrica. Una vez cortada la viga le vamos a agregar media cucharada de azúcar, un huevo talla S o 40 gramos de huevo, media cucharada de vainilla, 2,5 gramos de levadura seca de panadería, media cucharada de agua de azahar, una cucharada de miel y 100 gramos de harina de trigo de gran fuerza. Abajo en la cajita de descripción del vídeo les dejo una lista completa con los ingredientes. Procedemos entonces a mezclar con la herramienta de globo estos ingredientes y batimos a velocidad alta por aproximadamente 5 minutos. Los ingredientes que yo coloco en gramos de verdad les recomiendo que los pesen porque hace una diferencia importante para una receta como el panetón que es una receta bastante delicada. Luego en un bol aparte vamos a colocar 175 gramos de harina, la misma que hemos venido usando para la receta, junto con 2,5 gramos de levadura. Lo mezclamos y le agregamos finalmente media cucharadita de sal. Volvemos a mezclar y reservamos. No, no se preocupen la levadura y la sal no van a reaccionar aquí. Pasados luego los 5 minutos de batido nuestra mezcla debe verse ya homogénea y debe verse como una mezcla de torta espesa. Recorremos el recipiente con una espátula para asegurarnos que todo se ha incorporado bien y a continuación vamos a espolvorearle por arriba la mezcla de harina, levadura y sal que acabamos de hacer. Aprovecho para contarles que además de tener los ingredientes abajo en la descripción del video les voy a dejar un link a mi nuevo blog donde además pueden encontrar la receta por escrito y en un formato para imprimir. En el blog les hablo con más detalles de los ingredientes, respondo preguntas frecuentes y también les coloco las posibles sustituciones que pueden hacer. Y bueno, luego de que hayamos espolvoreado nuestra masa la cubrimos bien y la dejamos reposar durante 2 horas aproximadamente en un lugar cálido de nuevo que esté aproximadamente 25 grados centígrados. Y pasado ese tiempo debe verse así. Vamos entonces a continuar a hacer la masa final y para ello le vamos a agregar un huevo talla S más 2 yemas talla L que son 70 gramos de huevo aproximadamente. Una cucharada y media de azúcar, una cucharada de miel, dos cucharadas de jugo de naranja y la ralladura de una naranja. En esta etapa ya vamos a empezar a mezclar con el gancho de amasar. Hoy en día las batidoras eléctricas de varillas traen también ganchos de amasar. Les recomiendo utilizar esos ganchos, la verdad esta receta es bastante complicada de hacer a mano porque es una masa bastante, bastante pegajosa. Vamos a ir entonces con la máquina amasando primero a baja velocidad y una vez que se haya incorporado todo, que bebamos que todo esté humedecido. Subimos la velocidad y amasamos por 5 minutos antes de comenzar a agregar 125 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Que no esté derretida. La vamos a ir incorporando por partes en 2 o 3 adiciones y vamos a esperar que se incorpore la primera parte de la mantequilla antes de agregar la siguiente. Mientras la mantequilla se va incorporando, seguimos amasando a velocidad media. Y una vez que hayamos incorporado toda la mantequilla vamos a subir la velocidad de nuestra máquina a velocidad media alta y vamos a amasar por aproximadamente 15 a 20 minutos. Pueden hacer un descanso de un par de minutos en la mitad del proceso. Solo detienen su máquina, la dejan reposar un par de minutos y luego continúan. Lo importante es que al final del amasado se obtenga una masa brillante, súper elástica que al estirarla como ven no se rompe, muy suave al tacto. Y que sí, claro, es pegajosa pero al mismo tiempo se puede manejar. La vamos a pasar a la mesa de trabajo y no vamos a colocar nada de harina en la mesa de trabajo. Aquí les estoy mostrando otra vez la textura, la consistencia con la que debe quedar. Les recomiendo que para manejarla se ayuden de una rasqueta como la que están viendo en el video o una espátula o alguna herramienta plana con la que puedan ir levantando la masa. Yo en este momento estoy tratando de darle forma porque ya está amasada. Solamente quiero bolearla un poco para mostrarles a ustedes cómo debe quedar la textura en la parte superior cuando tiene una pequeña película de masa por arriba. Si su masa ya ha llegado a este punto, como la ven aquí, súper lisita, brillante y con burbujitas en toda la superficie, entonces ya su masa está lista. El siguiente paso pueden hacerlo como yo sobre la mesa de trabajo o pueden devolver la máquina al bol donde la estábamos amasando para agregarle las chispas de chocolate. Yo le estoy incorporando 160 gramos de chispas de chocolate semi amargo, para eso como ven la estiré como en forma de rectángulo y con la rasqueta me estoy ayudando para doblarla estilo sobre. Y mientras voy doblando le agrego más chispas de chocolate. La otra forma de hacerlo es simplemente devolviéndola al bol, le vamos a encender la máquina otra vez y vamos a ir agregando las chispas de chocolate y vamos a dejar que la amasadora las vaya incorporando. Por eso es importante escoger la harina adecuada para esta masa porque si no tuviera esta cantidad de proteína no podría amasarla de esta manera. Si ustedes ven mi video de panettone anterior, yo no logré esta textura porque la masa que usé en esa oportunidad tenía 11 gramos de proteína. Que igual es un porcentaje relativamente alto, pero para el panettone se requiere la harina que se pueda conseguir con más fuerza. En ese video del año pasado pueden ver que de todas maneras van a obtener un panettone muy rico, pero la textura que se obtiene cuando se usa la harina correcta es de verdad un mundo aparte. Una vez incorporadas todas las chispas de chocolate, vamos a tratar de bolear nuestra masa otra vez. Se puede adaptar la cantidad de chispas de chocolate también, aunque no recomiendo colocar más, pero sí podrían utilizar menos cantidad si así lo quisieran. Acá voy boleando la masa entonces con ayuda de la rasqueta y a continuación la voy a colocar en un recipiente lo suficientemente grande para que ella pueda crecer. El recipiente está ligeramente aceitado, la coloco por decir boca abajo, la voy a ir boleando otra vez y la volteo para que tenga grasa del recipiente por toda la superficie y no se vaya a resecar y tampoco se vaya a pegar del bol. Ahora se deja reposar de una hora y media a dos horas a la temperatura de 25 grados aproximadamente. Por supuesto la hemos cubierto con papel film para que no se reseque y una vez que ha subido el doble de su volumen la vamos a llevar al refrigerador durante una hora para que la mantequilla que tiene la masa no se vaya a separar. Los invito a ver el post en el blog porque allí habla un poco de la temperatura del reposo que hay consideraciones importantes a tomar en cuenta. Después de la primera hora de refrigeración vamos a sacar la masa de la nevera con una espátula le quitamos los gases de la fermentación y a continuación lo vamos a transferir a la mesa de trabajo otra vez sin agregarle harina adicional. De ser necesario le agregan un poquitito para una gotita de aceite a la mesa de trabajo y a sus manos para poderla manejar. Se ayudan otra vez con la rasqueta vamos a intentar darle una forma rectangular no tiene que ser muy precisa la idea es que podamos doblarla en tres como lo están viendo en cámara en este momento. A continuación hacemos otra vez los dobleces en sentido contrario también como se ve en cámara para lograr como quien dice un paquetito más compacto lo volteamos que el pliegue quede hacia abajo y la vamos otra vez a transferir de regreso al bol donde estaba descansando y la vamos a llevar otra vez a refrigerar durante una hora. Refrigerar es en la parte de arriba la parte que no congela solamente que enfríe. Y esto es tanto para ralentizar el levado como para que sea más estable al manejarla. Pasada la segunda hora vamos a ver donde tenemos el pliegue que hicimos la vez anterior sacamos nuestra masa de la nevera seguimos viendo el pliegue donde hicimos la vez anterior y ahora vamos a doblar otra vez en el sentido contrario por donde estaban los pliegues de apertura vamos otra vez a hacer forma de rectángulo y a doblar en ese sentido ahora en forma de sobre otra vez en tres partes. Estén atentos de usar chispas de chocolate que sean especiales para hornear para que en este proceso no se estén derritiendo mucho y no vayan a manchar mucho la miga del panetone. Ahora vamos a tratar de bolear esta masa vamos a tratar de cerrar los pliegues con la mano y regresamos otra vez al recipiente lo he engrasado otra vez para que tenga otra vez una capita de grasa que no permita que se pegue al recipiente cubro de nuevo con papel de plástico alimentario y ahora lo vamos a refrigerar mínimo 12 horas o máximo 48 horas. La mía estuvo en el refrigerador durante 16 horas y el día siguiente en la mañana ya es el día 3 y vamos a hacer el formado del panetone. Como la masa está fría es más fácil de manejar tampoco colocamos nada en la mesa de trabajo para manejarla con la rasqueta nos ayudamos. En este punto queremos ser bien delicados porque ahora no le queremos quitar los gases de fermentación que haya podido tomar en estas 16 horas. Queremos que mantenga lo más posible el aire que tiene dentro de la miga. Así que lo boleamos con mucho cuidado y a continuación lo vamos a pasar a un molde para panetone de 900 gramos. Procuramos acomodarlo bien en la base y ahora lo vamos a dejar reposar aproximadamente 3 horas hasta que la masa llegue al borde superior del molde. Le colocamos papel film engrasado por arriba para que no se le vaya a pegar y lo llevamos a reposar y cuando hayan transcurrido 2 horas del reposo precalentamos el horno a 170 grados celsius o 338 grados fahrenheit. Cuando hayamos logrado entonces que el panetone suba hasta el borde del molde vamos a hacerle unos cortes en forma de cruz en la superficie. Haciéndolo con delicadeza y con cuidado para que el panetone no se vaya a desinflar y a perder el gas de la fermentación. Luego le vamos a colocar unos cuadritos de mantequilla dentro de la cruz y lo vamos a llevar a hornear al horno ya precalentado por aproximadamente 50 minutos. Yo lo llevé a hornear sobre la bandeja del horno y no sobre la rejilla que la bandeja también ha estado precalentando durante todo el tiempo que el horno ha estado encendido. Y a los 30-32 minutos de horneado le coloqué un papel de aluminio por arriba para que no se dorara de más. Recién salido del horno vamos a pincharlo como ustedes pueden ver es muy suavecito el tacto así que tienen que tener cuidado también porque está caliente. Pinchamos el panetone y lo vamos a poner a colgar y lo vamos a dejar reposar boca abajo mínimo 6 horas idealmente hasta el día siguiente. En la foto pueden ver como dejé yo reposando mi panetone. No tienen que ser dobles las herramientas que utilicen para colgarlos. Esas simplemente son las que yo tenía. Y después de este proceso la recompensa es esta delicia de panetone. No les puedo explicar. Ojalá hubiese una manera de que pudieran sentir el aroma de este pan, de ver la textura. De verdad se los recomiendo mucho. Ojalá se animen a hacer la receta. Yo sé que parece una locura pero vale la pena hacerlo. Poco a poco van practicando. Pueden hacerlo en familia. Y ciertamente tendrán algo muy rico que disfrutar juntos. Muchísimas gracias por suscribirse al canal. Por darle me gusta a este video y compartirlo con sus seres queridos. Feliz día, tarde, noche o madrugada. Donde quiera que se encuentren. Y nos vemos en la próxima oportunidad.